Casi un año después de llegar al poder y en medio de todo tipo de polémicas, la vicepresidenta Esperanza Márquez no ha podido cumplir con las expectativas. Semana hace un balance al desempeño de la funcionaria que hizo historia al convertirse en la primera afrodescendiente en ocupar ese cargo en Colombia. Sus simpatizantes esperaban que abriera camino y se posicionara como un modelo a seguir para la comunidad afrodescendiente y creara una mayor igualdad favoreciendo a aquellos más marginados. Pero su mandato ha estado marcado por contradicciones, un uso cuestionable de los fondos públicos y ataques directos contra los medios de comunicación. Al posesionarse 7 de agosto de 2022, Franza Márquez como primera vicepresidente afro de Colombia prometía ser una voz en el poder para las comunidades afro más olvidadas. Su elección representaba un bote de confianza y esperanza para las colectividades deprimidas y vulnerables. Sus promesas políticas de austeridad e igualdad eran una voz de aliento para esta población. Para la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, Franza Márquez representa una ilusión de muchos colombianos afrodescendientes que se han sentido marginados en la política nacional. Su papel es fundamental porque reivindica, pero además le abre la posibilidad a muchos niños y niñas de sentirse con alas para llegar ellos también. Su llegada a la vicepresidencia es unita a una política colombiana por ser la primera vicepresidente afrodescendiente. Es uno de los grandes logros que debiera entender la señora vicepresidente. Ella tiene que estar a la altura de las circunstancias, dar ejemplo y volverse una portadora de esa transformación. No sirve simplemente salidas en falso que hacen daño a lo que ella puede representar, dice la senadora Valencia. Pero a punto de cumplir un año en el poder, la verdad es que Franza Márquez tiene pocos logros para mostrar y ella misma sí lo ha reconocido. En entrevista con el medio alternativo compradía para el cambio, al ser interrogada sobre su mayor logro en el gobierno hasta ahora admitió, no, todavía no hemos logrado mucho, no hemos logrado avances. Uno de los actos más cuestionados de la vicepresidente fue el viaje a África en mayo de este año. La visita al territorio africano se extendió por tres países entre el 10 y el 18 de mayo del año en curso. Entre los logros establecidos con Sudáfrica, Etiopía y Kenia sobresalen la creación de embajadas colombianas, el restablecimiento de cooperación entre África y Sudamérica, la puesta en marcha de vuelos directos desde y hacia Colombia, el intercambio estudiantil, la creación de oportunidades comerciales, la lucha contra el racismo y el apoyo a las mujeres a través del fondo Mujer Emprende. No obstante, el viaje de la vicepresidente también fue objeto de críticas y produjo una ola de ataques debido al alto costo y a la comitiva que la acompañó. Hubo funcionarios del gobierno, congresistas, empresarios, artistas y representantes de la sociedad civil. En total, fueron más de 50 personas las que acompañaron a la vicepresidente en su recorrido. Esto parecería ir en contradicción con la autoridad del estado que promete el mismo presidente Petro. Los costos del viaje fueron denunciados por el representante de la cámara, Hernán Cadávit, quien interpuso un derecho de petición para conocer los detalles. Solamente el valor de la gasolina ascendió a casi 1.700 millones de pesos. El representante Cadávit calificó el gasto como un derroche vergonzoso y recordó la elevada inflación que enfrentan los colombianos y el alto precio de la gasolina en Colombia. En los últimos días se creó el Ministerio de la Igualdad, cartera que fue una promesa insignia durante la campaña. La vicepresidente estará también al frente de este ministerio. El fin de esta nueva cartera será cerrar la brecha de inequidad y trabajar por las comunidades más olvidadas. Pero el costo de ello será aumentar la burocracia que tanto criticaban durante la campaña. La altísima cuota burocrática no es trivial. El Ministerio de la Guardia contará con más de 700 funcionarios, 5 viceministerios y 32 directores departamentales. Este ministerio tendrá casi el doble de viceministerios que cualquier otra cartera. La administración de José Antonio Campo criticó radicalmente la conformación de este ministerio. La estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente. No 5 sino máximo 2 viceministerios, como ocurre en otros ministerios. No 20 direcciones generales sino una 5 y ningún delegado en los departamentos. La evidente inequidad es una realidad que viven muchos colombianos. La senadora Paloma Valencia dice que el problema no se soluciona creando más burocracia y gastándose los recursos que se necesitan en la inversión social. Otro escándalo protagonizado por Francia Márquez fue el uso dado a los helicópteros del estado para su transporte personal, teniendo en cuenta que ella recibe en el exclusivo sector de Dapa a las afueras de Cali. Lo que causó más revuelo fue la respuesta que le dio a las críticas en una entrevista con la directora de semana Vicky Avila. Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que a una persona de élite que nació en cuna de oro la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves. Pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso. Fue de malas y lo siento. Márquez aseguró que el transporte en helicópteros se debe a temas de seguridad y que el estado le debe proveer el transporte. Soy la vicepresidenta de este país y mientras lo sea, el estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para cumplir con mi tarea como vicepresidenta. Las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Una de las principales opositoras de la vicepresidenta ha sido la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático. Tras interponer un derecho de petición, conoció que la vicepresidenta, desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 6 de marzo de 2023, ha utilizado 130 veces aviones de la Fuerza Aérea y en cuatro ocasiones aviones del ejército, con un costo de 2.869.972.464 pesos. Allí también hay un costo ambiental, aunque el gobierno dice estar comprometido con la lucha contra el cambio climático. Claramente el uso de las aeronaves por parte de la vicepresidenta contradice ese discurso ambientalista. De hecho, los vuelos realizados por la vicepresidenta a cargo de la Fuerza Aérea han producido 345.600 kilogramos en emisiones de dióxido de carbono, mientras que los del ejército produjeron 6.602 kilogramos de CO2 en el periodo entre su posesión el 7 de agosto de 2022 y el 6 de marzo del año en curso. Tras conocerse esta información, Cabal en una entrevista con Vicky Dávila el semana aseguró, a Francia Márquez no le importa lo que cuesten los vuelos, pudieron usar vuelos comerciales, pudiendo inclusive contratar vuelos a mucho menor valor que el uso que les está dando a este tipo de aeronaves. En defensa de la vicepresidenta, el ex senador Gustavo Bolívar le respondió a la senadora Cabal. La senadora Cabal y el uribismo callaron cuando Guaidó y el Niña Hernández usaron aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea. Hoy ponen el grito en el cielo porque Francia Márquez, vicepresidente constitucional de Colombia, puso helicópteros para trasladarse. ¿Quieren que ande en bus? replicó vía Twitter. El discurso de Francia Márquez apela constantemente a sus raíces étnicas y a su condición social. Justifica su proceder a partir de su color de piel y por su proveniencia socioeconómica y asegura que sus opositores no lo aceptan por estos mismos aspectos. Ejemplo de ello fue su respuesta durante el escándalo del helicóptero cuando apuntaló a su condición socioeconómica. ¿Por qué la vicepresidente pobre, que viene abajo, humilde, entonces no lo puede usar? Y asegura yo, ¿le gusta la élite colombiana o no? Asimismo aseguró que si no tuviera su color de piel y viniera de donde viene no la criticaría por el uso de estas aeronaves. Si fuera blanca y de élite no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. El polémico discurso del presidente Petrol contra la prensa durante las marchas del 7 de junio han sido fuertemente criticados por diversos sectores. Por su parte, la vicepresidente se presentó en Cali y pronunció un discurso donde atacó a Semana. Las declaraciones de los mandatarios fueron consideradas como ataques al derecho de libertad de expresión, tutelado por la Constitución y que garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones. El mandato de Francia Márquez cumplirá un año y de momento ha sido sujeto de gran controversia. El viaje a África y sus elevados costos. La creación del Ministerio de la Igualdad y la gran cuota burocrática. La utilización cuestionada de las aeronaves del gobierno. Los ataques contra medios de comunicación y la vulneración a la libertad de expresión. Le quedan tres años para rectificar el rumbo, empezando por cumplirle a sus propios electores. De su propia boca han salido las palabras, no, todavía no hemos logrado mucho, no hemos tenido avances. La vicepresidenta podría empezar por materializar sus promesas electorales en su propio departamento, el Cauca, una región azotada por el asesinato de líderes sociales y la ausencia del Estado. Allí, como en el país, esperan más de la vicepresidenta Francia Márquez.